Hola, buenas tardes. Estamos en la zona de la viada y vamos a informar un poquitín cómo estamos trabajando a partir de esta pandemia. Tenemos posicionado la entrada en caso de que haya más incidencia de gente, siempre cuidado con la incidencia de seguridad a la hora de entrar. Una vez que entremos, tenemos que acceder al hall de entrada, donde siempre tenemos el gel, donde el alumno siempre se va a utilizar las manos, tenemos también para que se pueda limpiar si le queda un poco mojado y papelera para echar guantes o papeles. Una vez que está todo localizado, la entrada va limitada en función del número administrativo. Si hay dos administrativos, pueden entrar dos personas y si hay uno solo, una sola, guardando la instancia de seguridad. Aquí estamos en el hall de entrada de la autosuena y aquí nos encontramos a María Ángeles y a Andrea, que son las administrativas. Está aportado el espacio para que la gente pueda entrar y siempre guardando la instancia de seguridad y siempre obligatorio esa mascarilla, atendremos justosamente al personal. Pero también, por si acaso, gel, por si acaso alguno, al salir de la clase también se lo puede ver. Bueno, hemos tenido que adecuar las aulas mantiendo una instancia de seguridad, mantiendo esos dos metros entre alumno y alumno, con lo cual también, bajo el tratamiento de ordenadores, hemos limitado el acceso dentro de lo reglamentario. Tenemos la separación reglamentaria de los dos metros entre alumno y alumno y seguimos con la misma exigencia. Temos que entrar con mascarillas y desinfección antes de entrar. Bueno, alquilamos los baños, técnicamente al tratado tenemos para conectar las manos, tenemos siempre desinfección de todos los baños, en el momento que entra un alumno se hace desinfección en el momento. Técnicamente sería un poquito... Bueno, aquí tenemos la ola de proyección donde damos las clases teóricas. Seguimos con la separación de los asientos, siempre con el espacio reglamentario. Hemos agotado el espacio para el profesor, donde ahí, siempre estamos guardando la distancia de seguridad, el profesor trabaja siempre con mascarilla, si no con pantalla, y los alumnos tienen que asistir a clases con las mascarillas. Bueno, aquí estamos hablando de cómo vamos a hacer la higiene de los coches en cada práctica. Una vez que finalice, tenemos la obligación de hacer una higiene total, asientos, volante, palancas, interruptores, manetas, y siempre será una higiene de unos 8 o 10 minutos, donde vamos a buscar que esa situación quede lo más higiénico, con productos inocuos, productos que no van a alterar ni van a hacer que la ropa se va a deteriorar. El alumno tiene que venir siempre, obligatoriamente, con guantes y tiene que llevar una mascarilla de seguro. Bueno, solamente deciros que podéis animar a sacar el carnet. Estamos en la situación del virus, pero está todo muy controlado. Siempre hay que ser conscientes de que hay que tomar en medial seguridad. En Autosco de la Diana lo estamos haciendo al 100%. Recordar que a partir de este mes de junio los exámenes ya empezarán a ser operativos, con lo cual sacar el carnet sería ya el momento adecuado. No dejar todo para el final, que luego nos quedamos sin tiempos, y solamente deciros que es el momento oportuno. No tengáis miedo, asistir a la autoscuela, todo está garantizado, y solamente esperamos vuestra confianza. Muchas gracias.